Hola chicos, bienvenidos una vez más al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamers para que sean parte del club, ¿de acuerdo? Hoy vamos a repasar la tabla del 4 y está conmigo Masha. Bienvenida Masha, vamos a practicar la tabla del 4, vas a ver que también es muy muy fácil. Chicos, yo sé que ustedes ya se la saben, así que ya saben la dinámica. Vamos a repasar nuestra tabla completa y después vamos a hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Perfecto, repitan todos conmigo muy muy fuerte. 4 por 2 nos dan 8, 4 por 3 igual a 12, 4 por 4 16, 4 por 5 nos dan 20, 4 por 6 24, 4 por 7 dan 28, 4 por 8 32. 4 por 9, 36 y 4 por 10, 40 es. Más claro ni el agua, ¿verdad chicos? Muy bien, ahora sí listos todos porque vamos a comenzar con nuestro ejercicio contrarreloj. Muy bien chicos, recuerden que tenemos tiempo en contra, así que hay que contestar lo más rápido posible, ¿de acuerdo Masha? Ok, vamos a comenzar, 4 por 5. 4 por 5 nos dan 20, muy bien chicos, 4 por 4. 16, wow, qué ágiles están, 4 por 6, 24. Muy bien chicos, 4 por 2, eso es muy fácil. 4 por 2 nos dan 8, muy bien. 4 por 10, 40 es excelente. 4 por 8, 32. Muy bien chicos, 4 por 1. Todos saben, ¿verdad? 4 por 1 nos dan 4. 4 por 7, 28. Wow, muy bien chicos, 4 por 9, 36, excelente. 4 por 3 nos dan 12. Muy bien. ¡Ah! ¡47 segundos! ¡Wow chicos! Dijimos la tabla del 4 en 47 segundos. Y... ¡SALTEADA! A verdad, a que no creían que podían hacerlo. Pues sí chicos, lo hicieron y eso me pone muy muy feliz. Yo me voy a quedar con Masha, vamos a esperar a Oso para ir a recolectar miel. Mientras tanto, ustedes no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima lección. ¡Adiós!